Nos metemos de lleno ya en el rally, en unos minutitos nos marchamos a Santa Cruz de Tenerife con la imaginación y con las imágenes. Ian, dos mensajitos. Uno de ellos a través del Facebook, saludo a Antimo Valiente, Sepúlveda, desde la isla de Lanzarote, Chicharrero, que esos programas están haciendo saludos desde Lanzarote. Un mensaje que llega a través de nuestra central de mensajes, 647-130-110. Dice felicitar a José Linares, su mujer y sus hijos, también felicitar a su copiloto Juan Carlos, que hicieron un magnífico rally. Oye, un saludo también a Cipriano, mándale Morales, pues le vamos a ir dando poco a poco, en la medida de lo posible, a todos estos buenos amigos que nos están mandando estos comentarios. A través del Facebook, a través de WhatsApp, están llegando muchos mensajes, gracias a todos los que están ahí con nosotros. Es verdad que está Fernando Aquilo, que llegaron tarde a casa, a casa está Fernando Caldervira. Y estábamos comentando, Fernando, que todos pensábamos que ibas a estar un poco agotado cuando llegabas a los tramos cronometrados, y no fue así. Y eso que no estuviste en muchos gimnasios, ni mucho menos, ¿no? Sí, no, no, yo creo que el cansancio a lo mejor le viene a la gente más por la presión. O la tensión de carrera que yo no tuve, porque es que... No, no, se te escuchaba perfecto en el control de esto. No, los primeros tramos con el casco y el hand. Pero el resultado mío era llegar, no había otro objetivo marcado, conseguir la ayuda necesaria para Caritas, y llevar el coche a meta sin romperlo, por lo tanto, estaba muy relajado. Yo mismo me sorprendí, y José Carlos también, parecía que llevábamos 10 años ahí los dos sentados en el coche. La verdad que sí. Nos marchamos a Santa Cruz de Tenerife, así comenzó para nosotros. ¿Vemos primero la caravana de Orbeca, Morales? Me salté yo el guión, fui con nosotros. Pues, mándele usted a la caravana. Luego de aquí hay que agradecer. Fernando, eres un hombre del motor, sabes cómo están las cosas en Canarias. Lógicamente pertenecen a la red de Canarias de Archiautos, pero hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho esta gente en el rally también, ¿no? No, no, la duda es que, bueno, de hecho, los últimos años hemos estado nosotros ahí colaborando, pero que en todo momento le dije a RallyTem que si tenían alguna empresa que les pudiera ayudar, no solo con la caravana y con los coches, sino económicamente, que jugaran con ellos. Y además a Orbeca, que de alguna manera, como miembros de la organización Cabrera Medina, concesionarios de Ford en Lanzarote, pues somos compañeros todos de profesión y de sufrimientos en este momento, ¿no? Con el sector del automóvil, pero bueno, chapó por ellos y están haciendo una labor este año. Ya patrocinaron también el rally de Santa Brígida y con un despliegue importante en este rally, o sea que gracias y enhorabuena. Es lo que sí, hay que decirlo, Ian, además esos coches de las dos marcas, sobre todo, se centraron en Opel y Volvo, y bueno, pues a disposición de la propia organización, esa caravana que estamos viendo ahora mismo también incluso en pantalla, todavía les queda incluso el rally de Lanzarote. Efectivamente, y la subida aquí de Isora que veremos este próximo fin de semana, que también lleva los colores de Orbeca. Y hoy estamos viendo a Goyo Picar, coche cero, con ese Opel, que bueno, pues fue abriendo todos y cada uno de los tramos metrados, 10 que comenzaron tempranito en la jornada del sábado por la mañana. Pues así comenzamos nosotros aquí en la visita de Fernando Capdevila, que está compartiendo el plató con nosotros. Además vino su manager aquí a acompañarnos también, Carlos Pueyo, un amigo de hace más de 40 años, bueno, 30 por ahí. Está aquí también con nosotros, vino con su señora y la señora de Fernando Capdevila. Raúl está en casa, Raúl, ¿estás ahí? ¿Estás ahí o no? Pues mira, te dedicamos parte del programa para ti, para el hijo de Fernando Capdevila. Cuando quieras, mándale, morales. La 37ª edición del Rally Orbecame Isla de Tenerife Trofeo Cepsa comenzó la tarde del pasado viernes día 28 de octubre en los aparcamientos del Parque Marítimo. Orbecame y Cepsa, como principales patrocinadores, dieron colorido a lo que sería la salida del rally. Orbecame expuso sus marcas en el centro neurálgico y puso a disposición de la organización la amplia caravana de seguridad con nuevos modelos. Miles de aficionados fueron dándose cita de todas partes de Canarias para vivir muy de cerca la ceremonia de salida y los diferentes tramos. Se instaló el centro de mando avanzado de la federación como punto de información para facilitar las cosas a los medios de comunicación y participantes. Se acerca la hora de salida del rally y Roberto Pérez, director de carrera en el briefing, da todo tipo de detalles a los pilotos y copilotos y pide la colaboración de todos por el bien del rally y del automovilismo. Momento emotivo y bonito el realizado a Mauro García, piloto fallecido recientemente. Se leyó una carta y se le entregó un ramo de flores y una placa a Sofía, la mujer de Mauro, y sus hijos, Marc y Alba, presentes en la rampa de salida. Mauro García, que Dios lo tenga en la gloria, todos le dedicamos este rally. Siempre con nosotros, siempre contigo, te queremos Mauro y jamás te olvidaremos. Fotografía de familia con la mayoría de los participantes junto a las guapas azafatas de Orbecame y Sepsa. Juan Fariso recogió una placa por su vinculación con más de 40 años en el automovilismo canario y además participando en este rally con su Renault. Fotografía ahora de autoridades y organizadores, siempre bajo el gran compromiso de Orbecame y Sepsa. Ellamos de menos por enfermedad a María del Cristo, consejera de Deportes del Cabildo. Con algo más de 15 minutos de retraso, se da la salida al rally con Goyo Picar a los mandos del Coche Cero. En esta ocasión, sin representante del Cabildo, ni el alcalde de Santa Cruz, nadie del gobierno de Canarias, se da la salida al rally más importante de la provincia. Lo hacen los representantes de las federaciones, patrocinadores y organizadores. Disfrutemos de la salida y de los 10 tramos cronometrados de la 37ª edición del rally Orbecame, Isla de Tenerife, Trofeo Sepsa. Bueno, pues nos centramos ya en el rally en sí, ya hemos visto la fiesta del viernes, Fernando, un montón de gente en la ceremonia de salida. Y bueno, lo que estamos comentando, yo creo que el sitio del rally Isla de Tenerife es ese, donde se celebró prácticamente parque de trabajo, salida, llegada, arreglamento. Es bueno para todos, ¿no? Sí, muy cómodo, la verdad es que no podíamos estar mejor, amplio, un sitio bonito, protegido, con todos cercanos, bares y tal, bueno, pues lo que pedimos. Y espacio suficiente para poder montar toda nuestra parafernalia, tanto los organizadores, Orbecame, como los propios equipos con sus patrocinadores, que no nos olvidemos, sin ellos esto no funciona, ¿no? Claro. Hay que darles todo lo que piden y más. Sobraba sitio, Ian, y además que, bueno, que a veces para poner las carpas tenemos problemas en algunos sitios, cuando no nos encontramos con tierra, yo creo que el sitio era ideal y estamos viendo ya la tarde de las verificaciones, que poquito a poco la gente se iba acercando, una tarde agradable, cayeron unas chispitas justo terminando la ceremonia de salida, pero pudimos quedarnos un ratillo allí. Yo creo que fue agradable, ¿no? Toda esa zona, como estamos comentando, con cantidad de gente. Yo creo que había más gente en las verificaciones, en la ceremonia de salida, luego en la llegada, que en sí en los tramos cronometrados, que sí echamos en falta un poquito. Efectivamente, estamos hablando de la capital Tinerfeña, estamos hablando del centro energético, hoy estamos viendo a Félix Cuesta dando la partida a Alfonso Viera y Víctor Pérez, que simbólicamente, bueno, pues tomaban, como digo, el inicio en la jornada del viernes por la noche. Ahí está Juan Luis Cruz, también pendiente de tomar la partida, toda esta infraestructura, como bien decía Fernando, con muchísimas facilidades para la gente aparcar, para disfrutar de este evento, con la rampa justo al lado del parque cerrado, al lado del parque de asistencia. En definitiva, una gran fiesta, con ese pasillo que se hizo también para los pilotos y que seguramente habrá sido muy bonito para todos y cada uno de ellos. Puedo decir, Fernando, estamos adentro, ver ese pasillo que se abría, ¿no, Fernando? Muy emocionante, muy emocionante porque, bueno, pues la gente nos trató con mucho cariño durante todo el rally. También tienes que tener en cuenta que al ser un rally muy lineal, con siete tramos a lo largo de toda la isla, el público estaba más, estuvo más desperdigado y parecía haber menos, pero también por la tarde en la zona sur había mucha gente. Sí, y en la parte de la martela que fui había bastante gente, tiene razón. Es verdad que no es lo mismo que hacer un 3x3 que se concentra mucho más. Bueno, pues ahí vemos tomando la partida, pero temblado al pie, ahí como cuando uno se examina de carneca, aunque había conducido muchas veces, ¿no? ¿Ten el pie izquierdo tembla un poco o nada? No, 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 eso me pasó con el 635 nada más, pero no, no, me vibraba el corazón. Te loco, que si no era para menos. Por cierto, luego lo veremos, Fernando, detallazo el tuyo, vuelvo a la competición, pero vuelvo con algo muy importante, lo de Cáriti. 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 Cáriti, ha sido un detallazo por su parte, que al final te costó dinero, pero que fue algo muy bonito que no, Fernando solo se va a pasear en el coche, has tenido un detalle. Siempre tú tienes esas cositas ahí guardadas que te salen de vez en cuando interesantes. El insomnio. Yo creo que sí. Tienes que quedar ahí esperando a que sean las 6 para levantarte y entonces te da por pensar y de ahí salieron el programa de la lucha anti-tabaco. Sí, verdad. Un año con tabaco, 10 años con tabaco y un año sin tabaco. Bueno, ahora nos hemos ido con la iglesia, pero es que, a ver, puestos a correr y a patrocinarme yo mismo, porque en este rally, aunque llevaba a los patrocinadores y vitores del equipo, por supuesto, esto era costeado por mí todo. Qué mejor que hacernos patrocinadores de alguien y si el automovilismo me ha dado todo lo que me ha dado, por qué no devolverle algo en este momento en que la sociedad está pasando muy mal y entre ellos Cáritas, que está desbordada por los acontecimientos y no da abasto para tratar de ayudar a toda la gente que está ahora mismo necesitada. Y que al menos era el dinero, lo que querían era que hiciese un eco y que llegase esa noticia a la gente también. Efectivamente. Dice Ian, uno de los mensajes, pregúntale a Copi, ¿por qué tuvo que salir en Argentina 92? Y hay gente que está tirando la historia. Tras el accidente, pues estaba un poco perjudicado. Bueno, sí, tuve mucha suerte porque sufrimos un accidente fuerte en los entrenamientos que, bueno, perdí media rodilla y tuve una lesión fuerte en la cabeza también. De ahí me quedé como estoy. Pero para poder puntuar en la Copa FIA de Grupo N, tenías que hacer una salida fuera de Europa. Estaba África, Australia o Argentina. Nosotros decidimos ir a Argentina, hicimos todos los esfuerzos, mandar el equipo en avión y todo eso. Y si no salíamos ahí, no puntuamos en el Mundial. Hablamos con los organizadores y sobre todo con nuestros rivales, Gregor Demebius y Carlos Menem y Mohamed Girsulayem. Y que tenían que dar el visto bueno para que hiciéramos la pantomima de salir a hacer 100 metros y retirarnos, con el acuerdo ese, por supuesto, de que salía y me retiraba. Para puntuar cero, pero puntuar y poder conseguir así el subcampeonato del mundo. Hemos visto, estamos viendo el primer tramo, Ian, decíamos la niebla que había ahí, el agua. Vamos a ir mezclando los 10 tramos grometrados. Tenemos 15 tomas y justo en ese momento que mucha gente pensaba que no, pero es que arriba llovía, pero llovía. Y niebla, era la situación ideal para volver 16 años después, subirme en ese coche y encontrarme en esa salida. Efectivamente, lo comentaba Alfonso Viera en la radio hoy, en Fórmula Motor para todo el archipiélago canales, decía que las referencias eran... Fernando, quitaron la niebla, mira. Efectivamente, pero la referencia era, o por lo menos la información que llevaban los pilotos hasta arriba era quizás un kilómetro, pero que se metieron unos cuantos kilómetros con la niebla y con el agua, ¿no? Pues casi 7 de los 11 del tramo. Bueno, pues estamos mezclando los tramos grometrados, estamos viendo el tramo de los loros que fue a las 9 de la mañana, que ven ustedes, la niebla no es broma, ahí en un momento en el que bajaba pero llovía, pero estaba dentro del tramo grometrado. Luego veríamos el tramo de Icora a las 10 de la mañana y luego ya el tramo de Fania al Escobonal, muy bonito. Luego veremos también planos de esa pasada, de esa zona nueva que han cogido después de Fania y el Escobonal, como digo, muy bonita. Y que, bueno, pudimos disfrutar. Lástima lo de Víctor Delgado, que se quedó fuera, iba luchando por los puestos de cabeza y al final se quedaba fuera del rally, igual que Juan Luis Cruz, que solo tenemos esa toma porque se quedó en la salida del tramo de Icora, dentro del tramo, rompía el turbo y se quedaba ahí. Y después de haber ganado, después de haber ganado el primer tramo grometrado, incluso también, pues Roberto Negrín, también quedarse en ese tramo que había hecho el segundo mejor puesto en el tramo de los loros. Después del primer bucle... Con permiso. Ah, perdón. Perdón por la corrección. Con este plantamiento llegaba... Segundo fui yo, a dos segunditos de Juan Luis. Vamos para olvidar, a dos segundos de Juan Luis. Y el tramo, y la rotura del turbo de Juan Luis fue justo en el momento de la salida del segundo tramo, porque lo vi yo que, y se lo comenté a José Carlos, digo, oye, que no sale, que le han captado cero ya y no sale. Y en el momento de poner el programa de salida, reventó el turbo. Por eso no tenemos imágenes, solamente de la salida de los loros y siempre nos gusta ir al primer tramo cronometrado. Ahí estamos viendo al nuevo campeón insular, han sido regulares, el campeonato ha sido para ellos, después de cuatro rallies en la isla de Tenerife. Javi, encantadísimo de conseguir con su padre, pues fíjate, un objetivo después de dos años de la compra de este Renault Clio Super 1600. El objetivo era terminar dentro de los seis y siete primeros, lo consiguieron y fue un fantástico rally para ellos. Pocas imágenes también de Roberto Negrín en esa toma de partida, primer tramo cronometrado. Roberto también tenía problemas y se quedaba apeado. Es uno de los inscritos para Guida y Zora que va a animar la carrera y la verdad que es una pena que se haya quedado fuera también. Después de los tres primeros tramos cronometrados, pues un poco se viene perfilando un poco quienes iban a luchar por el podio. Pero la lucha se iba a centrar entre José Antonio Torres y Eduardo Domínguez, por quien se iba a subir en esa tercera posición. Muy bonita. Por cierto, el piloto lanzaroteño, la primera vez que venía con este coche aquí, Alexis Romero, había participado aquí, había estado aquí hace muchos años. Pues también se quedó en el tramo siete, estaba disfrutando, le gustaba. No entraba en la pelea, lógicamente, no es un coche para entrar en el podio ni los cinco primeros. Pero estaba disfrutando mucho de venir nuevamente a las carreteras aquí, a Tenerife, donde, bueno, pues estamos mezclando, como digo, los diferentes tramos cronometrados y compartiendo con Fernando. Coche como el de Fran Suárez, que pena, que se haya quedado fuera. También tuvo muchos problemas Fran y al final, pues, se quedó fuera de un coche ganador y que, bueno, pues ahí lo vemos bajando los loros con avería mecánica. Y bueno, pues como digo, se quedaba fuera también. Fernando, teníamos de todo. Coches que ganaban hace un par de años los campeonatos, porque el Skoda ese fue un coche ganador. Claro, por supuesto. Y el Megán ganó dos años, José Antonio Torres, el campeonato regional, ¿no? Digo, el cambio de temperatura de estar en los loros y llegar luego a Arico, era tremendo el cambio que tenían también dentro de cómo estaba la temperatura arriba o cómo estaba luego en los diferentes flores. Eso hacía complicada la elección de neumáticos para el primer bucle. Había que buscar un compuesto algo blando para poder bajar los loros sin tener una avería importante. Pero claro, luego llegabas y tenías que hacer el flamo de Icor muy revirado y abrasivo, con temperatura, y el de Fasnia el bueno, que eso es para quitarle el hipo a cualquiera. Desde luego que sí. Bueno, pues compartiendo el programa de especial que tenemos en el día de hoy del Radio Orbecame, Isla de Trelife, Trofeo Sexa. Y bueno, disfrutando esa bajada de los loros, algunos de ellos que también, qué pena, que se quedó fuera. La verdad que es una pena también, algunos BMW que se quedaron por el camino, pero en fin, así son los rallies. Era un rally duro, complicado, y es lo que estamos comentando. Fernando Catevira. Gracias.